Muy bien, ya hemos pedido eso de lo que tanto tengo rato hablándoles Rocoto relleno, soltero de queso, caldo de cabeza Me llama mucho la atención ese caldo de cabeza Ella no sabe que estoy grabando, así que... Es que quiero grabar la... cuál es la impresión de ella Hola mis amigos, sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy me encuentro en Arequipa Y de verdad que me siento muy, pero muy ansioso por comenzar a conocer y explorar esta ciudad Bienvenidos a la ciudad blanca, Arequipa Su nombre proviene del quechua, Ariquepay, que significa Siquedagos Arequipa se ubica en el punto donde se dividen el área andina central y el centro sur andino Ciudad con legado histórico, que cautiva a los viajeros a través de su sorprendente arquitectura Con fusiones europeas y andinas, demostradas en arcadas, bóvedas y patios con fachadas barrocas Sus construcciones, hechas a base de sillar de color blanco, roca volcánica formada por lava del imponente Misti Originaron el apelativo de Ciudad Blanca de Arequipa Reflejando la tonalidad en sus impresionantes casonas, conventos e iglesias de la época colonial Esta ciudad tiene como fondo al imponente y bello cono volcánico del Misti Este es un volcán inactivo, es uno de los símbolos más representativos de la región de Arequipa Y está localizado a los pies del Valle del Chile, a 2.400 metros sobre el nivel del mar Dentro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca Gracias por ver el video! La cocina regional arquipeña se ve reflejada en sus técnicas ancestrales, transmitidas de generación en generación. Este arte culinario usado en las picanterías, emplea batanes, cocinas a leña y ollas de barro para la preparación de los exquisitos platos tradicionales, como el chupe de camarones, rocoto relleno o copa, cuy chactado y la chicha de jora. El Centro Histórico de Arequipa se caracteriza por sus 500 casonas coloniales, donde la mitad de las construcciones han sido restauradas para uso institucional, como la casona de moral, imponente construcción del estilo barroco, Los atractivos turísticos que forman parte del Centro Histórico son la Plaza de Armas de Arequipa, Catedral de Arequipa, Monasterio de Santa Catalina de Siena, Convento Recoleta, entre otros. Dentro de los siguientes centros atractivos de la ciudad podemos encontrar 14 iglesias y conventos, 14 casonas y monumentos históricos, 13 museos, 6 puentes y 6 miradores. Y algo que sin duda alguna no puedes dejar de visitar cuando vengas a esta ciudad es el Mercado San Camilo. En este mercado podrás encontrar los platos típicos de la región. Así que en estos momentos vamos hacia allá para que ustedes miren qué delicias podemos encontrar en este lugar. Y por fin he llegado al Mercado San Camilo. Así que en estos momentos vamos a entrar y ver qué podemos encontrar. Ya es la hora del almuerzo, tengo mucha pero mucha hambre y vamos a ver qué encontramos de rico. Y he llegado al comedor de este mercado, bienvenidos a su comedor número uno. Pase y disfrute de los platos típicos arequipeños. Por aquí vemos que hice triple, adobo, costilla de cordero, caldo de lomo, chicharrones, rocoto relleno, soltero de queso, caldo de cabeza. Me llama mucho la atención ese caldo de cabeza. Patita al maní, rachi de panza, soltero de queso y ahora sí vamos a ver qué tal estos platos. Sí, muy bien, ya llegué al mercado y pedí un plato típico y representativo de esta ciudad. Mira, he pedido rocoto relleno con pastel de papas. Esto se mira demasiado rico, ya lo tengo por acá. Se los voy a mostrar para que ustedes miren qué exquisitez. Por acá podemos apreciar el pastel de papas y por acá el rocoto relleno. Viene acompañado con una ensalada de cebolla y tomate y por aquí un arroz con verduras. Esto se mira, uff, se mira demasiado rico. Y ahora sí vamos a disfrutar este rico plato. Ok, por aquí creo que se hace esto. Vamos a ver de qué está relleno. La primera impresión con el rocoto, me comí la parte de arriba del rocoto. Es el rocoto, es como una especie de pimentón o de pimiento, pero pica. Entonces probándolo, me pico un poco. Espero que el resto no esté así. Me encanta el picante, pero bueno, vamos a seguir probando. No, 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 no. Wow, miren Arequipa a las seis y media de la mañana. Miren esa hermosura de la naturaleza. Miren esas montañas copadas de hielo, miren. Volcanes inactivos. Venía en busca de mejores ángulos para tomar fotos y grabar las montañas. Y me encontré con un paisaje arqueológico de andenes y terrazas. Acabo de entrar. Vamos a ver de qué se trata y si cobran o no cobran. Ok, este es el camino. Estoy buscando ese paisaje arqueológico. Pero por aquí lo que sí puedo visualizar son muchos huertos. Miren, qué bonito. Todo eso son puros sembradíos que la verdad no sé de qué es, pero lo único que sé es que son cosechas. Miren, qué bonito. Aún podemos apreciar la imponencia de la montaña por este lado y por allá. Entonces vamos a seguir explorando la ciudad. Ok, me encuentro cerca del Mercado San Camilo en el Cercado de Arequipa. Esto por acá se conoce como Cercado. Y lo que van a ver a continuación es un plato que acabo de comer. Me dirigí básicamente a este mercado a donde acabo de ir y me acabo de comer un plato emblemático de acá de Arequipa. Acabo de comerme un plato de adobo de chancho. Este plato, como lo pueden apreciar, viene acompañado con dos panes y no me imaginaba que fuera así. Pues es como una especie de sopa en donde viene un pedazo de chancho. Este por encima viene con pedazos de cebolla. Ok, la verdad que estaba rico y me encantó. Ok, me dijeron, si vas a Arequipa tienes que probar lo siguiente. Rocoto relleno, pastel de papa, adobo de chancho y el famoso y popular helado de queso. Por acá acabo de ver un puesto por donde venden tan mencionados helados. Vamos a pedir uno y ver qué tal. Me han hablado mucho de estos helados y me dijeron, si vas a Arequipa tienes que probar el helado de queso. Entonces por aquí, obviamente que la base de este helado es queso. No, es leche depurada. ¿Es? Leche depurada. Leche depurada. ¿Y por qué se llama helado de queso? Eh, pues a ver, porque el queso es ese con leche. Ok. Por eso, por una parrita. Ok, leche, ah, leche de vaca. Ok. Entonces vamos a ver qué tal. Mira. Ok, le acaba de poner un poco de canela, así que vamos a probar tan rico y mencionado helado. Vamos a probarlo, se me hace incómodo comer con una cucharita porque estoy grabándome yo mismo. Estoy grabándome yo mismo y se me complica. Así que vamos a probarlo de la siguiente manera. Está rico, obviamente refrescante, se me siente el sabor a leche de vaca y tiene como su toque de canela, pero me da la impresión que si, como si le echaran su toque de vainilla. Está bien rico. Así que bueno, vamos a seguir comiendo porque se nos derrite. ¿Qué tal les ha parecido esta hermosa ciudad? En lo particular, me ha encantado bastante. Me gusta mucho la arquitectura, la infraestructura. Eh, de verdad que tiene un toque bien, pero bien interesante. Son aproximadamente las 8 de la noche y en estos momentos me voy a encontrar con una persona. Antes de realizar este viaje, coloqué una publicación en Facebook en donde dije, allá vamos, Arequipa. Una persona me dijo que, oye, si vas a Arequipa me gustaría conocerte. De hecho, me puse a revisar y hace 3 años atrás esta persona me escribía. Es una venezolana que todavía para ese entonces vivía en Venezuela y me dijo, oye, si algún día me voy a Perú, me encantaría conocerte. Bueno, aquí vamos a conocerla ella y que me conozca y para que ella también me acompañe por ahí a grabar algo que quiero probar para que ustedes miren y a ver si ustedes se atreverían a comer esto. Acabamos de hablar por teléfono, me dijo que va llegando. Nos vamos a encontrar en el centro de la plaza en donde hay como una especie de fuente. Ella no sabe que estoy grabando, así que es que quiero grabar la, cuál es la impresión de ella. Está cayendo un poco de agua, está lloviznando o garuando. Vamos a buscar un mejor, vamos a buscar otro lugar porque llueve, está lloviendo. Ok, nos venimos de la plaza de armas porque literal está lloviendo, nos sentamos por acá en un lugar en donde no nos cae mucha agua. Y bueno, ella es la persona que les dije que me iba a encontrar ahí en la plaza de armas. ¿Tú eres una suscriptora? Claro, soy una fan. Desde mis inicios en YouTube, de hecho me veía desde mi primer canal. Y cuando hubo un sorteo de pasajes me estuvo comentando que ella me envió el correo y desafortunadamente no ganó. ¿Cuánto tiempo tienes acá en Perú? Tengo un año y medio. Un año y medio, ok. ¿Y llegaste directamente a Arequipa? Sí, llegué directamente a Arequipa por unas primas. Por unas primas. ¿Y cómo te va acá? Bien, trabajo en una imprenta haciendo sellas y bueno, diseñando también. ¿Cuántas horas trabajas al día? 12 horas. 12 horas, ok. Ok, estás trabajando, que es lo bueno. Y ¿cuál es tu plato favorito del Perú? Mi plato favorito, el salteado. ¿El lomo saltado? El lomo saltado. El lomo saltado, ok. Me vine con un primo y ya de ahí me traje a mi esposa y luego a mi mamá. Ok, aquí tú trabajando reuniste y te trajiste a tu familia. A mi familia. A tu familia. Porque mi papá murió. Ah, sí. Tu papá murió, tú estando acá. Yo estando acá. Una de las etapas más difíciles de un venezolano que emigra, yo creo que es eso. La familia. No te pase que se te muera tu mamá, se te muera tu papá y tú estar acá y verlo todo por un video. Es lo más duro y cruel que te puede. Sí, es bastante difícil, pero es lo que nos toca a todas las personas que abandonamos a nuestros países. Claro. Y bueno, en estos momentos vamos a ir a comer algo súper extraño para ustedes. Y espero que comenten, comenten, comenten qué les parece ese plato tan delicioso para mí. Muy bien, les dije que venía a probar algo súper extraño. Entonces por aquí ella va a estar conmigo. Aparte de que me va a ayudar a grabar, me va a acompañar. Quiero ver la cara de ella cuando pruebe este plato. Así que vamos a pedirlo y quiero leer los comentarios de ustedes en este video acerca de lo que vamos a probar en este momento. Muy bien, ya hemos pedido eso de lo que tanto tengo rato hablándoles y es como una especie de un combinado de patita de pollo, mollejitas, hígado, corazón. Viene con su picantito y viene acompañado con algo muy, pero muy típico acá del Perú, el mote. ¿Has comido de eso? No, ahí vamos a probarlo. Ah, también va a ser tu primera vez. Sí. Entonces vamos a probarlo y ver qué tal, ¿ah? Mmm, se mira demasiado rico. Ok, vamos a darle la primicia a ella, que sea la primera. Está rico. Está rico, ¿qué probaste? El corazón creo. El corazón. Está rico, ahora es tu turno. Es mi turno. No te ves muy convencida. Ay, qué malo soy. Es que yo sé que a muchas personas no les gusta esto, pero a mí me encanta. Ay, tú eres una mala pobre, ¿verdad? Exacto. Ahora me toca. Y llegó mi momento, vamos a probar este combinado de vísceras de gallina, de pollo. Pero yo sí le voy a echar un tantico nomás de picante aquí. El precio de este plato tiene un valor de dos dólares, pero un equivalente a seis soles. Seis soles, alrededor de dos dólares, para que sepan. Está divino el corazón. Miren, el corazón. Y algo que quiero que ustedes miren. ¿Sabes qué es esto? ¿Tú? ¿Qué es esto? Sí. ¿Esta es la patita del pollo? Del pollo. Este es mi plato preferido, sí. Ok, ya nos comimos ese extraño plato. Era un combinado de, ya vieron, vísceras de pollo, de gallina. Patas. Patas. Que tú no te sentiste muy convencida al momento de probarlo. No, no, creo que a ti te gustó. De hecho, sí, a mí me encantó y me lo terminé comiendo yo solo. Un placer, amiga. Igual, un placer para mí conocerte. ¿Tu nombre es? Carmary. Carmary, hija. Mira, qué bolas que ni siquiera te había preguntado el nombre, ¿ah? No, y yo, Jesús, 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 Jesús es todo tuyo. Claro, ¿ah? Soy una fiel suscriptora. Bueno, muchas gracias por el apoyo y cuéntame, tú eres seguidora desde mis inicios, más o menos, ¿por qué comenzaste a ver mi canal? En ese entonces se movía mucho la ola de los inmigrantes al Perú. Cuando llega el chamo viajero al Perú, empiezan a subir todos esos videos a YouTube y yo ahí empecé a verlos, a verlos, a ver qué tal y qué tal era Perú, porque todo el mundo nos vamos va a Perú y bueno, ahí fue donde pude aprender muchas cosas. La mayoría de las cosas que aprendí ya yo me las sabía porque ya veía tus videos y ya cuando llegué aquí ya yo me sabía ya los soles, la comida y todo. ¿Sabías que podías comprar con un día de sueldo que eran mis videos típicos en mi canal? Sí, yo vine a probarlo porque yo no creía que hacías un video que un día de trabajo tantas cosas. Con un día de sueldo te podías comprar un mercado literal, un mercadito para varios días. Exacto. Y de ahí pues ya vi que todo pues surgió y me encantan tus videos, me encantan como eres, eres una gran persona y espero que te vaya muy bien en todo lo que haces. Muchas gracias amiga, bueno un placer, chao. Chao, chao. Y bueno mi gente, con este loco encuentro y ese loco plato que hemos probado, cerramos el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.